Bueno gente, ya volvimos a Doctales, y bueno, si ven que no me despido es de que no quiera despedirme o algo así, sino de que se corta el video y vale, ok, vamos a ir primero por la izquierda porque yo lo... Ok, ajá, maldito pulpo lunar, déjame en paso, ajá, alienígenas malos, de hecho me molesta muchísimo ese Robocop espacial, ese RoboDoc espacial, porque me molesta mucho, Este, debido a que, como los explico, molesta bastante en el sentido de que se parece mucho al pato Lucas y es horrible, ajá, a ver, vamos a seguir, ajá, y mamogra pulpo, calamar, este, crustáceo, invertebrado, ay, 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 tú, que mugre gordo, 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 ay, ya lo maté, perfecto, vamos a subir por la escalera, ya llevamos, y, ajá, muere, muere, maldito calamar, y, a ver, ajá, ha sido un pastelillo, perfecto, part two, De hecho, no sé si muchos, se hayan dado cuenta, pero este, MacDoc habla como un británico, o es británico, más bien, Sí, sí, MacDoc, sí, sí, lo que tú quieras, ajá, ok, vamos para abajo, por la tercera parte, qué maldito gordo, Corre, 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 ay, que me caí, ay, para abajo, no, mi diamantito, oh, maldito, alienígena, feo Robocop, a ver, no, no me puedo ir así sin cancelar, Esperen, esperen, por qué, a ver, no, no, mono, no, 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 supuestamente, puedo ir por ahí, pero, se me olvidó ir, con razón dijo, ay, por qué no fui por ahí, pero bueno, A ver, por acá abajo, no, es todo, de hecho, ay, que no se pudo, boom, nigga, Ah, mira, sí se puede, sí se puede, espérate, sí se puede, sí se puede, a ver, qué hay ahí, Dos cofres Y si no me equivoco ya es todo Ay, que hay Ay A ver, bueno, este Vamos al mugre mono Ay, ay, que se bugeó, ahí está Muy bien, este, vamos a ir por la Segunda parte De esto Ay, oh no, ay, que me caigo Ay, que no podía agarrar mi diamantito Ay, otra vez Bravo Bravo A ver Bien No se puede pasar, boom nigga Ahí está, perfecto Vamos a agarrar estos dos cofrecitos Y ya Me encantan los juegos donde Un bloque Significa puedes volar Los bloques Significa te caes Como vieron ahí hace rato Madre mía Es un diamante del tamaño De, ya no escuche bien A ver, vamos a ir por la puñetera parte Coño Coño A ver Es para arriba Pero No, no, que fue una parte peor A ver YOLO Ahí está Perfecto Esto no se puede Ahí está Ya la agarré Ah, que viene otra vez Oh Pero Vean bien Vean bien Su pico es igualdito al de Al del pato Lucas O sea Da mucho osco ese robot Como lo hicieron así A ver A ver Para arriba No Mejor Vamos a A por abajo Y ya Uy Bueno, no hay nada Solamente hay diamantes Tontos Uy 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 No me pegues Un mugre alien feo Y tú calamar ¿Qué? Y tú también ¿Qué? Uy Los picos y teladros De la muerte Que te violan Si te tocan Oh Sí, la pieza Por la rueda Del McTalk Yay La tenemos Chavos Solamente Hay una pieza más Que queda para encontrar Ok Ajá Que no te Toques Coño Bravo Qué buen Fail Qué frustrante Es este juego Pero tal vez Es muy divertido Ah No 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 Bravo Ni siquiera Quítame Todos los caras No 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 A ver La gente Aquí le dejamos Adiós ¡Gracias!